Hola amigos, si usted tiene de esos plátanos maduros bien negritos, bueno no solamente se puede preparar con ellos torta de plátano maduro, colada o chupula, vinagre, sino que también podemos preparar estas delicias son tortitas o tortillitas de plátano maduro fáciles de preparar con pocos ingredientes tienen un saborcito así como los maduros lampreados o los gatos encerrados, bueno sin más empecemos con esta receta y para empezar yo tengo los plátanos maduros bien negritos porque esta racima se me maduró pronto así que voy a tomar 3 de estos plátanos, no están muy grandes, esta receta no es de medidas exactas tomaré 3 plátanos maduros así pequeñitos y acá los vamos a pelar con la ayuda de un tenedor los vamos a triturar, no los licúe, solo tiene que triturarlos lo más que pueda para que no queden trozos grandes de plátano maduro, tienen que quedar así como ustedes están viendo trocitos pequeñitos, vamos a añadirle un huevo lo vamos a integrar, no le vaya a poner ni leche, ningún tipo de líquido porque con este líquido del huevo y el líquido también del plátano maduro es más que suficiente mezclamos bien, si usted quiere le puede poner acá un poquito de esencia de vainilla, si no, no le ponga le añadiremos harina de trigo con polvo para hornear, si su harina de trigo no tiene polvo para hornear le puede poner una cucharadita de polvo para hornear, la harina es así mismo como les dije al inicio sin medidas exactas, usted vaya añadiendo de a poco la harina hasta que la masa esté un poquito durita no es una masa compacta, tampoco es una masa floja o aguada o suave, no, tiene que ser una masa que caiga así como ustedes ya van a ver acá, yo le voy a añadir otro poquito más de harina porque esta masa todavía está demasiado líquida la harina aquí va a hacer que nuestras tortitas queden un poquito más esponjadita porque el polvo para hornear van a hacer que se esponjen entonces le vamos a añadir suficiente harina de trigo hasta que la masa esté como aquí, ya van a ver mezclamos bien y así tiene que quedar la masa, usted la va a levantar un poquito y tiene que caer así como están bien esta es la masa, así tiene que quedar ahora le vamos a añadir queso, el queso de su preferencia, le puede poner queso mozzarella porque es preferible que utilice un quesito chicloso, pero yo le recomiendo que le ponga el quesito si usted está en ecuador, póngale un quesito priollo, el manaba, el chicloso este va a aportar sal porque tiene un poquito de sal y se va a sentir bien la sal del queso con el dulce del plátano maduro mezclamos todo esto y este es el punto de nuestra masa noten que con el queso la masa se puso un poquito más durita, más manejable y la tenemos lista ahora para hacer nuestras tortitas vamos a usar un sartén que esté tibio, que no esté demasiado caliente por sólo una única vez le vamos a añadir aceite, un poquito de aceite y formaremos nuestras tortitas así pequeñitas, no las haga demasiado altas trate de aplanarlas un poquito, ellas no tienen una forma regular entonces con que usted las aplane, no importa si quedan redonditas, si quedan sin forma ese es el detalle de esta receta, pero aplánelas porque ellas se van a esponjar y si usted las deja así, más gorditas, podrían quedarles crudas así que vamos a taparlas para que se puedan cocinar bien el plátano maduro tiene mucho dulce y esto podría hacer que se quemen con facilidad con el fuego bien, bien bajito las vamos a cocinar y para que no queden crudas les vamos a poner una tapa y contaremos unos 5 minutos miren cómo se han esponjado, están muy hermosas y esta casi se quema las vamos a voltear, noten que la parte de arriba se siente como se quita esto significa que ya se pueden voltear y así mismo le vamos a dar unos 5 minutos más sobre el otro lado con el fuego bien bajito para que no se nos queme si usted nota que no se han dorado todavía por la parte de abajo les puede dar otros minutitos, pero no vaya a dejar que se le quemen recuerden que el dulce puede hacer que se quemen con facilidad y luego cuando ya estén completamente doraditas de lado y lado las tenemos listas, estas tortitas huelen súper que rico amigos, súper rico bueno las vamos a retirar y yo tengo aquí más masa entonces voy a hacer otras tortitas como les dije no le voy a poner más aceite con este aceite es más que suficiente si usted no tiene problemas con las frituras podría freír esto con abundante aceite pero yo nunca les voy a recomendar que utilicen demasiado no solamente que ahorramos el aceite sino que también ayudamos a nuestra salud a no consumir algo que no es tan saludable así sin nada de aceite solo con el poquito que está aquí aplanamos nuestras tortitas y las vamos a cocinar así mismo 5 minutos con tapa revisemos una por dentro miren les voy a mostrar cómo está esto realmente a mí me encanta amigos no me puedo resistir hasta el final quiero que vean los chiclositas que quedan miren el interior sale completamente cocido por eso es importante triturar bien el plátano maduro no dejarlas demasiado altas para darle oportunidad a que se cocinen sin que se queme estas están perfectamente cocidas tienen buen sabor y a mí me encanta espero amigos que se animen a preparar esta receta a los niños estoy segura que les va a encantar miren ya está seca la parte de arriba no se pega nada y así mismo las vamos a seguir cocinando hasta que estén doradas de lado y lado más o menos tardarán entre 8 a 10 minutos y miren esta belleza me las voy a servir con un poquito más de queso el infaltable cafecito si es para el desayuno si es para la tarde si es para la merienda bueno a mí me encanta el café a cualquier hora del día y estas torrejitas me las voy a servir para la merienda que delicia estas tortitas tienen el mismo sabor que los maduros lampeados o los gatos encerrados porque los gatos encerrados van con queso bueno amigos ahora sí yo me despido voy a disfrutar de mis tortitas hasta la próxima ha sido un gusto bye bye que delicia amigos que delicia de tortitas o torrejitas y 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